Si pensabas que la única manera de ser un macho alfa era mandando a tu chica a la cocina por un sandwich es porque no conoces la verdadera virilidad que los personajes en este video te mostrarán. Bebesaurios, ser un macho, eso que triggerea a tu vecina de axilas de colores y que hoy en día muchas personas parecen haber confundido con machismo, en su forma más básica es la manera que la biología tiene de separar a hombres y mujeres. Aquí podríamos entrar en debate con todo el tema de la ideología de género pero como me da un chingo de hueva y este video no va de eso, vamos a imaginar que estamos en los 60's y apeguémonos a lo que nuestros tatarabuelos reconocen como macho alfa, lomo plateado, espalda de espartano, brazo de albañil, barba de lañador y pija con chanfle, esto con el fin de no complicarme la vida y poder soltar argumentos sin tener que sustentarlos en nada. Así que si escuchas algo en este video que te haga emputecer, recuerda que estamos en los 60's y tu opinión de Millenial no cuenta una mierda. Cuando uno piensa en virilidad lo último que se le viene a la mente es un hombre que va por la vida restregándole sus bíceps en la cara a otros hombres, pero para el oficial militar Alex Lloyd Armstrong esto es algo de todos los días, de entrada puede parecer un hombre de pocos amigos y al que podrías hacer enojar muy fácilmente, pero la realidad es que es todo un caballero que prefiere solucionar las cosas con diálogo antes que tener que usar la violencia. En general es un personaje que tiende a caer en lo humorístico pero cuando la situación lo requiere puede fácilmente ser serio y estoico, pero lo que lo hace sumamente varonil no son solo sus enormes y bien definidos músculos sino su gran sentido del deber. Uno de los momentos en que a mi parecer demostró esta cualidad es cuando se enfrentó al homúnculo de la pereza quien es un ser no solo más grande sino también mucho más fuerte que él físicamente, a pesar de esto Armstrong le plantó cara todo lo que pudo con la intención de evitar que el homúnculo cumpliera su objetivo que era matar a su hermana Olivia Armstrong, afortunadamente a diferencia de muchos personajes que se ciegan por su sentido de responsabilidad y quieren hacer las cosas solos, el hecho de ser una gran masa de músculos no impide que el oficial Armstrong conozca sus limitaciones por lo que luego de dar una pelea formidable al homúnculo fue lo suficientemente hombre como para aceptar que no era tan fuerte como para vencer a pereza él solo y de inmediato acepta la ayuda de Sig Cortis quien dicho sea de paso también es un excelente ejemplo de masculinidad con panza cervecera el punto es que juntos logran vencer a pereza y sus planes de asesinato para acto seguido terminar con un extremadamente varonil apretón de manos Los yoyos son protagonistas que gracias a sus poses sugerentemente homosexuales muchos no considerarían varoniles pero nada más lejos de la realidad, de hecho las preferencias sexuales no necesariamente tienen relación con ser o no varonil pero esa es otra historia, el punto es que de entre todos los yoyos el que a mi parecer cumple todos los requisitos para ser llamado macho alfa es Yotaro Cuyo quien en Stardust Crusaders demostró varias veces ser un hombre con todas sus letras no sólo por mantenerse firme a sus convicciones y a su misión al no dejarse intimidar por un poderoso villano como Dio en ningún momento sino también porque muy a su manera demostró que realmente se preocupaba por las personas que le rodeaban, es fácil preocuparse por la familia o por amigos de toda la vida pero a veces es complicado realmente valorar a personas que tienes escasos días de conocer aunque supongo que la cosa se hace un poco más fácil cuando te han salvado la vida más de una vez pero incluso con todo lo ya dicho lo que realmente le da un lugar en este vídeo es su actitud, su jodida actitud de todos me la pelan y soy el puto amo, esa seriedad en todo momento que se mantiene incluso ante adversidades que generalmente le sacarían un grito de ninja a cualquiera solo logran provocar en Yotaro un leve y muy masculino sudor frío, como ese que te da cuando llevas una hora aguantando las ganas de ir al baño pero sin el sufrimiento interno y las ganas de morir. Los que han visto Tengen Topaguren Lagan me darán la razón cuando digo que si de machos con huevos de acero hablamos no podemos olvidarnos del buen Kamina y es que no hay hombre más grande que aquel que se hace solo y tiene un inicio humilde, cosa que describe bastante bien a este personaje, al inicio de la historia vemos a Kamina como un revoltoso a quien pareciera que le interesa más hacer desmadre que cualquier otra cosa pero más adelante nos damos cuenta que en realidad lo único que busca es crear un cambio, en su mundo los humanos literalmente vivían como topos excavando para hacer más grande su madriguera y encontrar alimento, la mayoría de las personas morían aplastadas por los constantes derrumbes incluyendo su propia familia pero nada de eso lo detenía, él sabía que debía haber algo mejor para la raza humana y aunque no tenía del todo claro qué era solo bastó que Yoko le mostrara una pequeña probadita de cielo de manera completamente no sexual para que él supiera que el hombre debía estar en la superficie disfrutando del cielo azul. Kamina fue el primero en dominar un gunman demostrando a los demás que con sólo su voluntad era posible hacerlo, fue literalmente el maestro de Simón dándole lecciones que éste llevó toda la vida y que no sólo lo ayudaron a crear un cambio sino que además lo guiaron para ser un buen líder, pero lo más importante y donde demuestra ser el puto amo es cuando éste se sacrificó por sus amigos, sí es verdad que lo atacaron por sorpresa y estaba mal herido pero si se hubiera quedado tirado en el suelo y se lo hubieran llevado quizás sobrevivir no sería imposible, pero la humanidad hubiera seguido en la mierda, sin ese sacrificio el avance no podría haber ocurrido y Lord Yenom jamás hubiera podido ser vencido, lo que logró con todo eso ya lo sabemos de sobra por lo que sólo puedo decir que Kamina fue un digno representante del espíritu de los hombres. Para los versados en manga y anime no será sorpresa el hecho de que Kenshiro se encuentre en este vídeo ya que no sólo es una leyenda por su antigüedad como personaje sino porque podríamos decir que Hokuto no Ken sentó las bases de lo que ahora conocemos como shonen, de hecho mucho de lo que ahora vemos como clichés de este género tuvieron sus inicios con esta obra, es por eso que cuando hablamos de masculinidad hecha anime o manga no podemos dejar de lado a Kenshiro, para darte una idea más clara imagínate que Chuck Norris y Bruce Lee tuvieran un hijo, no es biológicamente posible pero esfuercen esa atrofiada imaginación, ahora imaginen que ellos lo entrenan muy cabrón y el niño se vuelve mucho más fuerte que sus padres combinados, ¡listo! pues Kenshiro sería el niño que le hace bullying en el regalo y cómo no va a ser así, el muy cabrón te mata y tú ni cuenta te das. Obviamente como en todo anime de peleas el prota en ocasiones es herido al punto de que cualquier ser humano moriría sin pedos pero con Kenshiro puedes estar seguro que al final la cosa se arreglará y siempre saldrá victorioso porque hay algo que podemos decir a ciencia cierta sobre sus enemigos simplemente recordando aquella bella balada que dice ese compa ya está muerto no más no le han avisado Tengo un serio problema con Berserk y es que hasta yo me doy cuenta que solo busco un espacio donde meter personajes de esa obra en mis videos, aún así no me van a poder negar que Guts es todo un ejemplo de macho castigador, de esos que tu novia quiere que seas pero que tú ni en pedo le darás porque si estuvieras así de bueno obviamente no andarías con ella que mira que hay que ser hijo de puta porque aún tú siendo un deforme ella anda contigo pero ese es otro cuento para los que no sepan quién es este viril caballero hay que aclarar que empezó como un mercenario a quien nadie podía vencer en términos de fuerza física y que durante un tiempo solo pudo ser derrotado en técnica por Griffith fue capaz de vencer a un hombre casi del doble de su estatura y de más de dos veces su peso cuando aún era solo un niño venció a espada limpia a 100 soldados para ayudar a Casca a escapar derrotó en un duelo al capitán de la cuadrilla del halcón y peleó contra demonios durante la ceremonia de la encarnación en la que Griffith se volvió miembro de la mano de Dios, de hecho en esa misma ocasión Guts tuvo que arrancarse el brazo para tratar de salvar a Casca de las garras de Femto y aunque literalmente tuvo que desgarrar carne y hueso para poder seguir luchando él lo hizo sin dudar, por lo que definitivamente ese personaje es más varonil de lo que nunca podremos ser y se merece muy cabrón el primer lugar en mi humilde opinión, porque jamás podremos ser tan hombres como Guts a no ser que te pongas desde ya a entrenar con la espada y te prepares para el inminente fin de la raza humana quizás en esas circunstancias dejarás de ser un niño y podrás decir con mucho orgullo Yo soy un hombre Obvio todo en este video es más en joda que cualquier otra cosa y no estás cimentado en absolutamente nada así que ni siquiera te lo tomes muy en serio, lo que sí sería interesante es saber qué personajes hubieras incluido en este top, a lo mejor tienen una noción diferente a la mía de lo que es el estereotipo de un hombre y pudieras darnos un ejemplo de lo que consideras varonil y resaltable si te interesa hacerlo puedes decírmelo en los comentarios con el hashtag macho que se respeta y de paso llevarte un mencorazona lleno de testosterona también si este video te gustó no olvides darle like y compartirlo suscríbete para más contenido como este y activa la campanita para que te avisen cuando suba nuevo video no olvides seguirme en mis redes sociales ya que subo contenido relacionado exclusivo en cada una de ellas por lo pronto yo me voy no sin antes recordarte lo patriarcal mi nombre es neti y nos vemos hasta la próxima bye